cosas paranormales misterio y ocultismo será mito o realidad tú que crees averígualo en compañía de nosotros donde juntos encontraremos las respuestas claro oscuro un viaje a través de lo desconocido hola muy buenos días a todos mi nombre es fernando pedrosa y este es un episodio más ya el 38 del podcast claro oscuro estoy como siempre con mi compañero y amigo rafael cano y hoy les traemos un tema bastante pues como le podríamos hacer cosas pues mira yo más bien pensaría que es un tema un poco controversial tiene un poco de todo este a lo mejor se va no es nuestra intención pero a lo mejor se puede ver dañada un poco la creencia o la idea de muchas personas pero pues a fin de cuentas es es un tema más que vamos a tocar que pues también lo creemos de importancia a pesar de que pues bueno por algo está ahí existe y pues vamos ahora nos toca a nosotros comentar sobre sobre este tema pues contigo controversial y que va a sacar muchas opiniones y pues más que nada esperemos que les guste y que aparte pues nos llenemos un poquito más de conocimiento y saber que que tantas cosas nos envuelven la historia va ok ya más sin más rodeos rafa pues hoy vamos a hablar sobre la homosexualidad en la iglesia vamos a hablar desde la biblia desde la biblia desde la biblia desde el personajes homosexuales que que hubo que prácticamente las lo que platican entre ellos o cómo vivieron si hubieran sido una pareja de hombre y mujer cualquiera diría que era un matrimonio pero no eran por ejemplo dos mujeres o eran dos hombres y por eso no se ve del lado de no se ve desde el punto de vista gay o homosexual porque como eran hombre y hombre y mujer y mujer pues no se podía pero pero si cambias el contexto y pones que uno es hombre y una mujer hay cuenta que es un matrimonio exactamente verdad sí por interpretarse no hay que recordar también que bueno aquí también existe un punto importante fer que en aquellos tiempos en las épocas de de cristo e incluso mucho antes pues bueno en en el tiempo de los romanos se daba mucho esto con los griegos también lo vimos no entonces y en otras ciertas era muy común la homosexualidad era parte de entonces tenemos ejemplos ahí como de por decir calígula pero que calígula era vaya a otro nivel ya seré interesante de hablar de él entonces pero también aplicaba o practicaba esto no se tenía tenía ese gusto por las personas del mismo y incluso los los de estos los los espartanos es se llevaban a un adolescente a sus a sus campañas se van a un muchachito a que los acompañaran las para no estar tan solo en las batallas las mujeres pues por obvias razones no podían o no se ha permitido que ellas asistieran entonces pues ahí está el punto que 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 la homosexualidad era muy castigada también pero a la vez era permitida esto me hace pensar que a lo mejor cierto sector o cierto nivel de la sociedad tenía permitido poderlo este llevar a cabo de una manera un poco libre o más más abierta a otro nivel de la misma sociedad pues estaba completamente penado no hay muy cruelmente castigado entonces vamos básicamente la iglesia fue lo que la que la que convirtió en un crimen la la homosexualidad exacto porque incluso en en inglaterra este el el la persona que creó el código enigma no sé si han visto la película este que sí que fue que el el aparato que pudo traducir el líder el cifrado nazi ajá el inventor el que salvó a millones de personas y ayudó a que determinar la guerra él era homosexual y a él lo castraron a pesar de todo lo que hizo como lo que hizo fue muy secreto él fue castrado y tratado como si fuera un una persona con con problemas mentales imagínate alguien así que salvó la vida y cómo terminó pues entonces la iglesia es la que ha causado todo todo el problema que los ha puesto como bueno ya no tanto pero en la antigüedad así como como cristianos y luego vamos a ver les vamos a comentar sobre un un personaje en especial que de hecho está en los altares y hasta tiene su propia iglesia todo y fue el que como él tomó una acción pues así como que pues no sabemos si lo hizo con rencor o con que afán lo hizo pero bueno ya lo ya platicaremos del más adelante entonces para que ven que que a fin de cuentas pues todos somos humanos no independientemente de la de la creencia a la religión que sea este somos humanos y tenemos la tendencia pues a cometer pues errores barbaridades y infinidad de cosas no entonces qué te parece si estamos con el primer personaje que híjole que se ha causado mucha polémica este y que ha puesto la mirada de muchos de los estudiosos de de la de la biblia y gente de de arqueología y de estudios muy avanzados y que inclusive pues a nosotros también estás hablando de él estás hablando del podcaster de rafael y digo perdón de 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 acá fíjate quién iba a pensar ese pequeño joven que que pudo derrotar al gran goliath estamos hablando de david que posteriormente en el rey david no hay que pues tiene un lugar muy muy importante digamos en él en el organigrama este celestial lo podemos decir así o divino entonces aquí vamos a ver que pues david y david y jonathan se conoce así la historia de ellos que pues vaya el legendario david que mató a y que después convirtió se convirtió en el rey david el cual su mejor amigo jonathan él tenían una una amistad bueno así lo comentan como una gran amistad un gran cariño y un gran amor como amigos pero se daban de ahora sí que de pieza a cabeza con mucho amor y fue se trató de interpretar todo esto a como fue como si fuera una una amistad muy 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 fuerte no una amistad más allá de de la misma como si fuera una hermandad pero también la forma en que lo han ido expresando y escritos que han encontrado sobrepasa la hermandad no sea estamos hablando de un amor de cuates o de de hermanos de carnales o sino que es un amor hacia hacia la otra persona pero como como pareja no con esa atracción con con ese 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 cariño mutuo entre ellos entonces aquí es donde comienza a salir todo ese esa esa duda no de hecho yo siento que es muy claro en que david y jonathan pues si tenían una relación amorosa pero como que la la duda o lo que el problema está en que en aceptarlo no porque el momento de aceptar y aceptar todos que esta relación fue es cierta eso es una relación vaya homosexual cambiaría muchísimas cosas dentro de la creencia o de la de la misma religión no y no afectaría solamente a la católica sino que vete a saber qué tanto impacto generaría en otras sí porque somos es un personaje prácticamente digamos universal entonces esto genera no sé si si fuera a quitar cierta credibilidad en en esa base de la de la creencia o de qué otra forma podría haberse afectado no pero pues tenemos el caso de él que todavía pues seguirá por mucho tiempo en en dar esa esa decretar esa decisión de si realmente fueron pareja o no pero los escritos que se han encontrado son muy obvios no entonces con el tiempo luego el después hubo este david se se casó posteriormente ya que no pudo tener esa digamos libremente esa relación con con jonathan que ya con el tiempo se casó se casó tuvo un parece un este su descendencia pero también cometió adulterio metiéndose con la amiga de dio con la mujer de uno de sus amigos no de sus creerá era también parte de su de su ejército tenía un rango muy importante y y lo mandó al frente de batalla también todavía este no recuerdo el cargo que el el rango que tenía pero él sí lo mandó al frente para que lo mataran y poderse deshacer de él y quedarse con la mujer no con la amante entonces estamos hablando de que fue uno solo no era pues tan blanca paloma ni tan divino como pensábamos no a fin de cuentas pues humano como comentamos al al inicio de la plática fue que pues somos humanos y pues tendemos a cometer errores no y hacer cosas abismales sí sí dime no no sigue rafa ahorita te digo estoy en algo interesante aquí leyendo entonces pues pues también fueron fueron humanos y pues también cometieron muchas muchos muchos errores sí y este pero jonathan era hijo de saúl que era el rey en ese tiempo exactamente es el rey en turno vaya y el platex el es que es que está muy claro salí le dice que que se desnudaron y se besaron o sea hay más claro no no está más claro no puede ser verdad y no fue no era una costumbre un tipo de saludo muy común en aquellos tiempos bueno a lo mejor a lo mejor ese tiempo para no sé imagínate llegas acá y hola panchito y de besito no hasta acá no no y menos de estudo no 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 pero pues bueno no sabemos a fin de cuentas pues no sé costumbres tradiciones solo ellos saben pero aquí en la actualidad pues sí sí es 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 diferente no sabemos que se entiende claramente inclusive hubo una carta que le escribió creo que fue david a jonathan si no me equivoco en el cual expresa todo ese todo su sentir hacia él no y claro ahora sí que vaya la escritura de ese entonces hablaban como entre poema verso bla 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 y dentro de de esas palabras está muy claro lo que él sentía y lo que lo que significaba jonathan para él no sí es que david era pues él él tocaba el arpa y cantaba ahí en la corte de saúl pero en una de las cartas cuando cuando murió jonathan este pues david le dice angustia tengo por ti hermano mío jonathan que me fuiste es muy dulce más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres entonces pues desde ahí dices sí bueno no sé qué piensa el público pero bueno eso es sí exactamente lo dejamos a su hasta el criterio de cada quien pero para nosotros pues sí hubo una relación más allá del de la amistosa ¿no? y de la hermandad pero así es y qué maravilloso pues con quién más seguimos yo estaba pensando ahorita que pues qué bueno que se murió goliar imagínate el checarrellón que le hubiera tirado al pobre david pero sí 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 y los filisteos bien enchilados pero bueno en fin o quién sabe o quién sabe cómo le da david para bajar la fuerza goliar también sí exacto exacto o últimamente hubieran sacado todos sus trapitos al sol ¿no? y hubieran arreglado las cosas de otra forma puede ser pero bueno esa es la otra biblia exactamente de la cual luego hablaremos muy bien Fer ahora me gustaría tocar otro punto importante que este puede también ser muy controversial si me dejó así como que entre duda entre sí que no pero pues bueno a fin de cuentas para eso estamos ¿no? para sacar el tema discutir y que pues cada quien tenga su su propia opinión y que mejor háganla saber participen con nosotros por favor en las redes sociales y háganos llegar sus comentarios el tema está la neta muy muy chido bueno este Mauricio Ibarra que fue una persona este fue arqueólogo fue dentista y tuvo muchas varias disciplinas ¿no? tiene un abanico de 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 actividades y de conocimientos ese señor muy interesante pero bueno vamos al punto de de la época de Jesús ¿sí? el cual él habla de un treceavo apóstol el apóstol número trece ¿sí? que lo describe lo describe como una persona de Tess Morena que es Sodomita y que él fue él se llamaba a ver si lo pronuncio bien es no no amenazmes no amenazme no amenazme no amenazme se encontraron un pergamino unos escritos en los cuales él asegura que esta información viene ahí ya cuando comenzaron a realizar la traducción del mismo confirma que este apóstol le gustaba vestirse de mujer durante las reuniones íntimas de los doce apóstoles y Jesús ¿sí? entonces que de alguna manera pues no no lo explica exactamente si si él se vestía de mujer e incitaba y llegaba a tener un acto o acercamientos hacia con ellos o solamente lo hacía en forma de variedad o de 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 distracción hacia todos ¿no? pero si si comentan supuestamente no sé en esos escritos que todavía al parecer están en 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 investigación que pues él llegó a satisfacer las necesidades de algunos entonces no es la idea ofender a a las creencias de nadie pero pues bueno es lo que se está investigando es lo que se se sabe entonces pues no sé qué opinen ustedes qué opinas tú Fer de este treceavo apóstol que pues no era el cuarenta y uno en tu caso ¿el qué? no era el número cuarenta y uno bueno el apóstol cuarenta y uno como la acaba la trece de tres y uno cuatro por ahí va ya no me le faltaría uno a un lado entonces no pues es bastante pues cómo podría decirlo pues yo pienso que esto que estás diciendo pues si se descubre pues que no creo pero que se vaya así a descubrir porque si no te ya mandaron así así las al al este al vino a matar al que está haciendo la si esta fue una la novela de Dan Brown a matar a los que están investigando eso porque pues si si fíjate que bueno que para este tiempo ya no sea tan escandaloso se han visto tantas cosas que la verdad pues ya no me sorprendería que más bien a lo mejor no 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 sería el como antes se creía que podría ser el causar la destrucción o la caída de la de la iglesia no o de otras de otras creencias yo pienso que más bien se tomaría la noticia como que ay no más como se les ocurre si porque la gente como tú dices ya está un poco más abierta ya hay tanta tanta información y tantas cosas que se han visto como cuando se descubrieron los los vaya los evangelios apócrifos cuando encontraron este los el evangelio de Judas lo de María Magdalena y etcétera etcétera infinidad de de descubrimientos y lo que falta no porque pues a fin de cuentas la tierra es un lugar que no ha terminado de descubrirse entonces yo siento que ese sería el impacto no pasaría nada más de algo popular algo de de un simple comentario no porque también la gente tiene sus creencias tan tan firmes y tan tan arraigadas que pues tampoco es sencillo tumbárselas no entonces digo en el caso de que alguien quisiera hacerlo o sabotear no sería tan fácil o sea no le puedes cambiar la creencia a la humanidad de la noche a la mañana yo creo entonces pero yo pienso que no pasaría de ahí ajá pues sí y bueno bueno yo les voy les voy a platicar sobre y esto esto que les voy a platicar precisamente es un juramento que todos los que nos casamos por la iglesia lo hacemos ajá y ese juramento viene fue el primer juramento de amor gay del que es del cual se tenga se tenga conocimiento y fue el de Noemi y Ruth de la Biblia y ese juramento es el de no insistas que te abandone y me separe de ti porque donde tú vayas yo iré donde habites habitaré tu pueblo será mi pueblo tu Dios será mi Dios donde tú mueras moriré y ahí seré enterrada que ya ve me dé este mal y añada este otro todavía si no están sola la muerte lo que nos puede separar y esto es lo que nos lee el padre cuando cuando estamos al frente al altar es lo que nos está diciendo y fue escrito esto lo dijo Noemi bueno vamos a a algo de historia este los libros de de Ruth bueno como bien lo dices se llaman son de Ruth porque se trata de la historia de Ruth y su suera se llamaba Noemi Ruth se casa con uno de sus hijos y su hijo muere entonces ellas dos pasan una gran penuria porque estaban solas quedaron viudas las dos estaban solas y esta Noemi le dice a Ruth que se vayan con sus madres a Orfa Orfa era la la otra la otra esposa como se les dice que son que viene siendo si la esposa de su hijo la esposa de su hijo no era si era su otra su otra no era entonces Noemi les dice que se vayan con sus mamás y que ellas iban a regresar a su tierra y fue cuando perdón cuando Ruth le responde esta declaración de amor a este a Noemi y se dice que las dos vivieron y y todo lo que te platican de su vida que si los que si los vieras que uno fuera hombre y otro fuera mujer es una historia de amor pero como son dos mujeres pues tú dices no pues es que eran amigas el mismo caso de David y Jonathan y entonces este se me hizo pues es este es el primer el primer tratado de amor lésbico en y por lo cual en la historia podríamos decir toda la si y toda la comunidad este de LGBT este la sigue profesando y la tiene como pues como o sea lo adoptaron o sea lo siguen este profesando bueno lo siguen utilizando vaya dentro del ritual del matrimonio los si no pero todos lo utilizamos todos los que nos casamos por la iglesia no lo leyeron pero ellos lo tomaron realmente como como viene como una declaración de amor lésbico perfecto entonces ahí les dejo también este ese dato como este ese dato para que lo chequen y fíjate y como tú dices hay muchas cosas que se que que se utilizan o que igual las las llevamos a cabo a cabo sin saber exactamente la procedencia y de dónde viene y con qué intención y con qué finalidad se realizaron como en el caso de este igual como en el caso que les vamos a comentar algo más de 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 no no es todo es esto es todo sobre sobre muy bien te voy a comentar les voy a comentar ahora sobre este personaje que les comentaba al principio de que pues renegó no sé qué onda qué 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 onda cabín bipolar con él pero bueno san agustín si todos conocemos un poco de san agustín aquí tenemos en una en iglesia él si es una colonia exactamente entonces san agustín era bisexual si tuvo varios amoríos en su juventud con con varias mujeres habla que fueron realmente era era galán el día era bala entonces tenía con varias mujeres del cual engendró un hijo de tantas de esas relaciones salió un hijo de con estas muchachas entonces tenía un amigo de la infancia que pues lo dejó de ver y con el tiempo se volvieron a encontrar los años después se encuentran se vuelven a tratar y entre que sí que no sé que comienzan a tener intimidad hay una relación entre ellos entonces se dice que que la relación pues si duró duró bastante tiempo pero llegó un momento no no le sé decir exactamente cuándo porque no maneja edades o fechas pero cuando deja esta relación esta relación con su amigo que es una o ya su pareja vaya san agustín es el el primer el el primer miembro de la iglesia que es el que condena la homosexualidad así es como que dices que onda o sea como está eso o sea si tú es algo que tú estás ejerciendo creo que te gusta que es algo en tu naturaleza como luego luego lo 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 condenas no lo satanizas o lo señalas o lo marcas entonces de ahí viene en parte ya digamos en épocas ya modernas para ese entonces que el rechazo de la de la iglesia hacia la homosexualidad y ya penado o catalogado ya como un pecado bueno no sé si tiempo atrás ya lo habían ya estaba registrado como tal pero se hace mención de que san agustín fue quien quien fue el primer miembro de la iglesia que lo lo condenó el acto homosexual si y de hecho de hecho todo lo que se evita en la iglesia es es producto de san agustín san agustín todo el proceso de de la misa si viene de él todo eso es de san agustín si digas que fue fue uno de los de los principales aportadores a lo que es ahora la ceremonia de ceseástica no entonces pues bueno ahí está un dato más por si no sabían de 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 dónde viene el señalamiento pero no no sé que no eso viene ya de muchos muchos muchísimos años atrás pero pues a lo mejor el que lo vino a remarcar más no otro gran personaje en la historia que que también disfrutaba de estos placeres carnales y terrenales era Juana de Arco si se sabe en la historia de que pues ella murió virgen la conocían como la este la mujer virgen y otros historiadores la guerrera la guerrera virgen gracias y otros historiadores afirmaban que tuvo varios amorillos con mujeres si este recordemos que también ella fue quemada en la hoguera por los ingleses acusada de herejía por vestir ropa de hombre entonces hay que saber que para en esas épocas era algo muy pues bastante penado no o sea una mujer no podía utilizar una vestimenta un artículo nada nada relacionado a o artículo que fuera de exclusivamente de los hombres porque no simplemente no podía no podía combatir simplemente o sea simplemente ella era era guerrera era caballero pues caballero es hombre como si porque el término no está en femenino caballero no puede ser caballero no puede ser caballero ella por sus propios pues que le puedo decir por sus propios ovarios se convirtió en lo en la libertadora de de francia de los ingleses y pues tenían que buscarle los ingleses algo para para castigar para joderla exactamente si también para joderla exactamente como dices buscar un motivo para poderla este someter no y para también exhibirlo ante el público ante toda la gente de que quien tomara algún tipo de acto de ese tipo pues iba a ser sancionado de esa manera hay que recordar que anteriormente bueno todavía no el amedrentamiento es básica materia básica básica para poner tratar de poner un orden o hacer ver a la gente como se puede castigar o o sancionar por cierta acción entonces pues aquí está el caso de juana de arco que fue toda una guerrera un un símbolo importante para muchos y pues todo lo contrario para otros pero a fin de cuentas pues está la historia y pues cada quien tiene su su opinión su punto de vista entonces pues ella muere sí y nosotros y nosotros nos estamos enfocando en historias antiguas en historias de la biblia pero si nos enfocamos aquí en cortito pues vemos hay miles de historias de sacerdotes que son homosexuales y es que es lo que yo digo si lo reprimen tanto que terminan abusando de un niño sí ¿verdad? sí dejarlos ser libres si no sé no entiendo bueno no entiendo a la iglesia arcaica arcaicas no no entiendo por qué ahorita pues ya el papa francisco ya está aflojando un poco más sobre sobre la homosexualidad ya dice que ya está diciendo que no no es mala mientras sean buenos y pues es que se tienen que adaptar a los tiempos modernos pero pero pues ya ya han hecho tanto mal con esto que que pues ya no les quedo si es que estamos hablando de de desde que no cuáles décadas es algo ya milenario no que de tanto castigo tanto sometimiento tanto señalamiento entonces pues como dicen pues al fin de cuentas cada quien hace de su vida un papalote no claro vivir dentro de las reglas de todo pero pues el respeto no como humanos a las preferencias creencias ideas yo creo que todo sería un poquito mejor y a lo mejor más más sencillo creo yo quien sabe si realmente sea parte de la solución pero bueno entonces este fue el caso de zona de arco ahora me gustaría comentarte sobre sergio y vaco si sergio y vaco estamos hablando del año 300 antes de no después de cristo perdón este al imperio romano en siria sergio y vaco se hicieron al cristianismo de hecho ellos eran pertenecían al ejército romano si no me equivoco y se hicieron al cristianismo que era un delito de hecho pues sabemos que después de la muerte de cristo pues todos los cristianos fueron perseguidos todos los creyentes y eran motivo de pues de muerte matarlos y ellos fueron detenidos y torturados este primero primero vaco fue el que el que lo comenzaron a torturar lo castigaron también a la par junto con sergio pero sergio logró escapar sobrevivió y escapó de 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 los castigos no vaco desafortunadamente murió primero y con el y tiempo después descubrieron que sergio estaba estaba vivo lo volvieron a aprender y pues se le se le dio este muerte no creo que murió azotado y terminó este pues ahora sí que muerto entonces fue la una una historia muy muy sonada también de ellos dos una historia de pues de amor dentro de de lo que de lo que es y pues creo que ellos fueron si no me equivoco fue la tortura y los decapitaron sí ese es el que me faltaba muy bien eran los dos soldados romanos que que se amaban intensamente también pero aquí lo raro es que pues aquí no es tanto la condena de la homosexualidad si te fijas aquí el aquí el por lo cual murieron fue por por su fe sí sí de hecho sí de hecho de hecho la fe fue el primer el primer motivo ya la homosexualidad pues como que ya fue el la cereza del pastel no como para tener un cargo más sobre sobre de ellos entonces hay un caso también similar si me permites continuar es el de santa perpetua sí sí y felicidad también del siglo tres después de cristo ellos ellas perdón esto se da en en áfrica son consideradas santas de las de las parejas del mismo sexo y de las lesbianas sí acuérdense del nombre santa perpetua y felicidad ellas estuvieron juntas hasta el final en el ellos fueron pues sí privadas ya de su vida en el coliseo romano sí fueron arrojadas a las a las bestias entonces en el en el último momento ellas como prueba de de amor y de de pues también de rebeldía ante ante la emperador se besan se besan en el momento de de estar en el centro del coliseo y pues llegan los galeas los gladiadores que estaban acercando y pues les dan muerte no entonces ese es un sí fue un símbolo muy importante dentro de 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 las parejas lesbianas del del homosexualismo porque encontraron que la el diario de yo creo que de Santa Perpetua en su mismo diario iba anotando vaya todo lo que sucedía porque era su diario personal y se toma como si fuera el primer libro del cristianismo el diario de Santa Perpetua del cual de ahí vienen también se le comienza a dar forma completamente a a todo lo que lo que formó el cristianismo no entonces y se les considera las santas de las lesbianas sí a poco tanto así con las santas de las lesbianas sí de hecho las santas que las patronas de las parejas homosexuales es un caso también lo que me está platicando de Sergio y Baico sí de hecho de los que estamos mencionando son personas que bueno sí fueron personas que ahora están en los altares sí son personas que son veneradas entonces ahí como que dices bueno qué pedo cómo está la onda o sea si no lo permiten pero pues ellos son vivos bueno no vivos pero fueron ejemplos de eso ¿no? y personas que defendieron su preferencia su amor su gusto hacia sus parejas sin ocultarlo les costó la vida pero pues ahí están entonces algo que está muy señalado muy castigado o muy inclusive hasta satanizado cómo los tienes en los altares o sea hay muchas contradicciones pero pues bueno a fin de cuentas pues no 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 sabe decir si es cuestionada más popular o por causar controversia ahora en la actualidad pero pues aquí están los ejemplos de que pues a lo mejor no sé si la iglesia realmente sea tan mala o no sí pero no pues es que también en la iglesia no te dicen eso en la iglesia no van a ir penanos en la basílica y te muestran este San Sergio y San Bacon se amaron mucho no ellos no te platican eso ellos te platican el acto el acto de santo que tuvieron de de este de renegar de sus creencias romanas para hacerse cristianos pero no no te platican su historia porque no no claro porque pues a fin de cuentas pues bueno se entiende no o sea vas a platicar la parte divina lo bueno todo lo que hicieron lo que puede servir de ejemplo más no lo que pues como todos humanos podemos hacer no o sea cometer errores este faltas este tener no sé algún vicio algún no sé cualquier cosa todos los defectos siempre pues que simplemente cuando se muere el familiar no si era un hijo de la vil rechengada en vida pero cuando se muere ay era tan bueno si está como el ese ese video que está que está en facebook de que de que matan a un ratero y están las hermanas defendiendo no él habrá sido vicioso ratero no sé qué fregados violador pero con eso pero pues si a fin de cuentas pues cuestiones humanas no o sea si podemos si cosas humanas nadie se salva de eso porque a fin de cuentas es pues ya es algo cultural no sé no sé no sé es algo que ya está y pues hasta por imitación lo seguimos haciendo no entonces ahí nos contradecimos de muchas cosas pero no digo que la iglesia sea la malo culpable sino que pues los humanos los que las formamos son los que hacemos como también puede ser una institución política un grupo social etcétera o sea todo eso no es malo ándale qué malo es a ver quién los hace o los dirigentes no si o sea es que la iglesia no hay ninguna iglesia mala lo malo es la administración de las administraciones así como no hay no hay negocios así como también no hay negocios malos los malos son los administradores exactamente y pues me gustaría cerrar Fer con con nuestro último este nuestro último prospecto que es san sebastián san sebastián fue un mártir romano sentenciado a muerte por igual por convertirse al cristianismo él fue amarrado a un pilar donde el ejército romano lo pues lo lo mataron a flechazos no supuestamente lo de hecho es un una imagen muy conocida exactamente se representa también dentro del arte sacro la imagen de 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 san sebastián con con las flechas encargadas en su cuerpo pero si se fijan también siempre lo representan con una figura física muy muy estética muy sensual y a la vez muy pues algo erótica no es lo que hacen mención también algunos estudiosos ¿por qué? porque pues él también tenía su su preferencia ¿no? también era 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 homosexual entonces él lo toman como el santo del del erotismo o sea es un es como que un un símbolo muy importante ¿no? porque es la versión cristiana de ¡Ándale! y acá exactamente pues adentro pero la tiene entonces resulta que después de la santa flechada que le amarraron él fue él sobrevivió sobrevivió también a este a este ataque después de de que se dieron cuenta que él estaba vivo pues también lo lo volvieron a prender y fue vaya capturado nuevamente lo azotaron hasta que murió por orden de su amante que era el emperador doclesiano ¿sí? o sea que era doclesiano que era emperador en ese entonces pues tenía su que ver con él este si mencionan que tenía una relación íntima de bastante tiempo llegó un momento en cuanto este Sebastián se va a hacer el cristianismo comienza a alejarse y a a profesar ¿no? un poco este a a seguir las las reglas el 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 orden que el mismo cristianismo te da o sea ya no te portes mal no hagas tus pendejadas portate bien bla 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 comienza a seguir una vida ya más este en ordenada obvio deja su su relación íntima con doclesiano este güey se encabrona le entra el celo y es cuando lo comienza a perseguir hasta que lo aprenden y pasa todo esto y pues es quien termina termina con la vida de de San Sebastián y posteriormente pues es elevado a los altares y y es pues considerado el una belleza física en su imagen y representativa de de del homosexualismo ¿cómo ves? pues muy interesante muchas muy interesante y si le buscábamos encontraron más todavía así es entonces a los que a los que no abren la biblia ni siquiera para sacudirla aquí tienen información que pueden checar investigar revisar ahorita ya hay no hay pretextos sobra de donde pueda sacar información claro hay que tener cuidado también de donde la de donde se toma toda esta información pero esta plagada de muchas 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 cosas que todavía ignoramos entonces que poco a poco se van van saliendo a la luz y pues por algo están saliendo para el conocimiento de todos a fin de cuentas como lo hemos hecho como lo hemos repetido varias veces ustedes tienen su propia opinión su punto de vista este es un foro abierto para ustedes es su programa y háganos llegar sus comentarios saber que opinan están de acuerdo no están tengan la segura y si conocen alguna historia que la hagan saber que la hagan saber para publicarlas que nos sigan en las redes sociales para para aparte de interactuar y conocernos pues retroalimentar un poquito más todo este conocimiento ok oye este igualmente a terminar este estamos trabajando en tu página cierto cierto este quiero y pues quiero invitarlos a todos los oyentes que visten tu web y se descarguen tú diles tú cuéntales yo yo no me dije para que no te olvidara tenemos ahorita con esta situación de vaya de lo de la pandemia no sabemos si ya estemos a la mitad a finales o todavía nos falta el tiempo sabemos que pues mucha gente con este nuevo cambio esta adaptación está nuevamente en las casas y el encierro pues sufrimos o padecemos un poco de tensión estrés inclusive depresión y una infinidad de de consecuencias a causa de esto entonces nos vimos en en la necesidad de hacer algo por por toda la gente que claro que también acepte este tipo de ayuda y apoyos grabamos un una una meditación una meditación guiada para poder eliminar el estrés la tensión el cansancio la depresión y tener un poco más de tranquilidad y tener un poco más de fuerza y bienestar para poder seguir adelante con esta esta situación que ahorita nos está agobiando a todo mundo y espero que sea de de mucha utilidad lo hacemos con mucho cariño y con la intención de de poder ayudarlos a todos ustedes y a quien lo necesite no lo pueden descargar es completamente gratuito es un regalo que les estamos haciendo llegar a ustedes y espero que que realmente sea sea muy bueno para todos ustedes así es y bueno yo les voy a dejar en las notas del programa les voy a dejar el dominio es rafaelcano.com.mx ahí es donde donde pueden descargar el audio para que les aporte algo de valor y les ayude es bastante pues estos son son bastante necesarios simplemente antes de dormir te pones a escuchar el audio y te relaja completamente y te levanta de buen humor y activo yo lo estuve haciendo las pruebas y la verdad si funcionó bastante que bien esa es la idea esa es la 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 intención y también los que los que ya lo tengan descargado y lo estén practicando háganos llegar también su comentario su experiencia qué les pareció en qué les ayudó y si lo siguen utilizando recuerden que es para ustedes y sus comentarios más que nada nos nos ayudan para poder mejorar y hacer más cosas para ustedes así es y van a venir más sorpresas van a venir más sorpresas no no se desconecten síganos en las redes sociales y y en la página de de Rafa pues ahí se las dejo para que para que se inscriban en su boletín y les están recibiendo constantemente notificaciones de cuando subimos algún capítulo perdón algún episodio nuevo o si o si o algún audio algún audio en especial o o algunas terapias que se vayan a hacer en grupo exacto y bueno pues nada más Fer bueno quiero quiero aprovechar para mandarle saludos a lluvia peña que nos hizo llegar una misión de que se aventó un maratón un maratón con los programas de claro oscuro entonces de hecho nos mandó una fotografía de su de su reconocimiento por el maratón que se aventó gracias lluvia por tu por tu atención y por dar por tu tiempo por escucharnos y que mejor que los hayas disfrutado muchas gracias a ti así es todo eso nos nos da bastante bastante ánimo de de seguir quedando contenido exacto para ustedes ok entonces despido el programa este fue una edición más de claro oscuro esperemos que el programa el tema de hoy haya sido de su agrado y pues estén pendientes para el próximo podcast es un placer y un gusto para mí haber compartido nuevamente un tema con amigo entrañable fernando y pues síganos escuchando estén al pendiente de los nuevos programas que tengan un excelente día hasta luego fer bueno hasta luego me despido de ustedes y que pasen un excelente inicio de semana bye y y Gracias por ver el video.